O el sábado pasado fue, sábado pasado, notamos que las tiendas de esa cadena estaban full de productos, normal, pues como tienen que estar. Sus almacenes estaban full de productos. Chequeamos con sus distribuidores principales y nos dijeron, no, nosotros le hemos despachado a ellos todo lo que hay que despachar para el primer trimestre. Y le llegamos a una tienda y nos dimos cuenta que tenían al pueblo afuera, 100 personas, en una avenida principal de Caracas, para que se vea una cola. Porque la estrategia de esta derecha maltrecha es poner al pueblo a sufrir, porque ellos dicen que si el pueblo está haciendo cola, el pueblo se le va a alzar a la revolución y va a derrocar al gobierno revolucionario. Esa es la mentalidad perversa de la derecha maltrecha. Y tienen lazos así, mira, tienen lazos, los digo, carnales con la burguesía. La derecha maltrecha es la burguesía hecha política. Lazos carnales. Entonces, entramos y yo llamé al vicepresidente de seguridad y soberanía alimentario. Estábamos en Caracas, llamé a Ernesto Villegas, jefe civil del comando cívico-militar. Y se fueron para allá. Tremenda sorpresa, pues. Llegaron y lo primero que hizo fue Osorio, ábrame la puerta ya. Abrieron la puerta, ¿qué entra la gente? La gente entró a comprar sus cosas, pues. En 20 minutos no había cola. La revisaron, primero de 10 cajeros tenían 3. La vieja táctica que ya sabemos. Esos 3 cajeros además estaban descargando un camión con producto, full producto. Entonces apareció un gerente. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Mira lo que está pasando aquí. Ustedes tienen a la gente afuera haciendo cola, tienen la puerta cerrada. Adentro habría 3 personas nada más. Etcétera, etcétera. Chequeamos varias tiendas y estaban con la misma metodología. Ellos dicen que yo actúe y con mi actuación yo agredo a la empresa privada. Yo digo, ¿quién agrede a quién? El que planifica la escasez, el que planifica la cola contra el pueblo o el que sale a defender al pueblo y a regularizar la situación de las tiendas y de los establecimientos comerciales. ¿Quién agrede a quién? ¿Los capitalistas o el Estado socialista? ¿Quién agrede a quién? Ahora, fíjense. Muy sencillo. Ahí mismo se citó a los directivos a esa tienda. comparecieron y ante las evidencias de las irregularidades que venimos denunciando y por autoridad que me da la ley, la ley orgánica de Precios Justos, la ley orgánica de Seguridad y Soberanía y la Constitución de la República, yo ordené detener inmediatamente a todos los directivos de esa empresa y pasarlo a tribunales. ¡Qué casualidad! Fíjense ustedes. ¡Aquí! ¡Aquí es que se golena! Se regularizaron las tiendas al otro día, inmediatamente. Tengo pruebas, compañeros militares, compatriotas, civiles, ministros, dirigentes. Tengo pruebas de cómo dirigentes de la oposición tienen presionado al dueño de esta empresa para que mantenga su guerra económica contra el pueblo. Tengo pruebas. Tengo pruebas. Yo le mandé un mensaje porque él mandó un mensaje al gobierno. Se reunió con un ministro nuestro. Que él quería trabajar, que él quería regularizar todo. Dijo que él no sabía nada. Yo dudo. Le digo desde aquí, en vivo y directo, no creo en su palabra, no creo en palabras de burgueses, no creo en palabras de ustedes que tienen la guerra contra el pueblo. No les creo nada, ni el Padre Nuestro se los creo. Tienen que demostrarle al pueblo que tienen buenas intenciones a partir de hoy. A uno por uno. Es una guerra para desmembrar al país. Ya lo han hecho con otros países en el mundo. A Yugoslavia le hicieron algo como esto. Y partieron a ese país en seis pedazos. Para poner un solo ejemplo. Él mandó un mensaje que quería trabajar. Muy bien, yo también quiero trabajar. Es lo que estamos haciendo todos los días. Pero no creo en su palabra. Usted tiene que demostrar buena fe, buena voluntad y apego a la ley. A partir de hoy, demostrarlo abierta y suficientemente, dirían los abogados. Que sea pública y notoria la conducta de ustedes de respeto al pueblo. De respeto a la ley. Ahora. Así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Hay un segundo caso. Hay un segundo caso. De otra. Hay un segundo caso.